¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno hermanos, esta vez tenemos que hacer un video pertinente al tema Alex Roldán, señores, ni más ni menos Roldán, señores, un jugador pues salvadoreño, chapín norteamericano, es un futbolista que pues despierta muchas pero muchas emociones. De alguna otra forma el hecho de que él haya elegido el Salvador, a muchas personas no les gustó, a lo mejor también porque en su momento muchos consideran que estuvo jugando con Guatemala, hay cosas que a las personas no les gustaron en su momento de cómo se llevó Alex Roldán, pero al final del cabo es un jugadorista profesional, tiene sangre guatemalteca, tiene sangre salvadoreña, muchas personas en Guatemala le tiran mucha mierda, uno no entiende por qué, simplemente es fútbol, en ningún momento se burló de la patria, en ningún momento agarró y quemó una bandera de Guatemala, su sangre es guatemalteca, pero se ha creado un tipo de odio, un tipo de una ola de pensamiento negativo que tienen que ir contra su persona y eso es muy triste. El tema de Alex Roldán a veces hasta rebasa lo futbolístico y se vuelve realmente en algo tóxico, en algo inentendible, en algo nocivo para lo que es la salud mental de muchos y sobre todo pues para tratar de promover algo que es el deportivismo, para tratar de promover la paz y que al final al cabo solamente un juego. Bueno, antes de esto, señores, invitarles a que dejen su like, que nos apoyen, que suscriban para que el canal siga creciendo, revientenlo todo al like, apóyenos, es importante que dejen su like, que nos apoyen, que se suscriban para que el canal siga creciendo. Ante todo, pues no al odio, amor y paz, es eso, hay que llevarla con paz todos, hermanos. Y también aquí abajo, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch y Twitter, síganos aquí abajo, nuestras redes sociales están aquí abajo y apóyenos, es importante eso, que nos apoyen, que se suscriban para que el canal siga creciendo. Y también pues comenten, su punto de vista en todos los videos es vital, así que abajo comenten, apóyenos, suscríbanse para que el canal siga creciendo. Queremos saber su punto de vista, ¿no? Bueno, a ver, las declaraciones de Roldán. Va a ser un partido difícil, creo que Guatemala hizo un papel muy bueno en la Copa Oro y sabemos que hay que salir a jugarles bien. Para empezar, Alex Roldán es guatemalteco, su papá es Chapín. O sea, él sabe de lo que sucede en Guatemala. Es un guatemalteco más. Él sabe y está completo, tiene primos guatemaltecos, o sea. El hecho que lo odie y que se haya burlado para nada, si es su patria, su sangre es guatemalteca. A veces es inentendible todo el tipo de odio que si bien es ese futbolista que, repito, al final y al cabo es fútbol. Y él sabe de lo que sucede en Guatemala. Su sangre también es chapina, tiene sangre salvadoreña y obviamente ha nacido en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Eso pasó, eso de querer jugar, entre comillas, que jugó con Guatemala y todo eso, eso ya tiene tiempo. Seguimos pensando en el pasado como si fuera ha sido ayer. Vamos a ir con el ánimo de ganar para volver a casa y cerrar de buena manera. Obviamente, obviamente. Trataremos de conseguir seis puntos en estas dos fechas. Alex Roldán es un tipo ganador. Ha sido campeón del Seattle Saunders. Está en la liga norteamericana. Es un jugador ganador por experiencia, ganador por estilo, por su forma de ser. Si Alex Roldán no pensara siempre en ser el mejor en ganar, sería un mediocre como yo. Como yo sería un mediocre. Pero no, él es un ganador, es un tipo joven que sabe mucho de fútbol. Como repetimos, Roldán obviamente va a quererle a ganarle a Guatemala. Él representa, él está, él eligió a El Salvador. Puede ser por esto, por el otro, que por un acercamiento, que por Hugo Pérez. Él quiere ganar. Si le preguntaran a Aronio Herrera, si le preguntaran a Chucho López cuando enfrente Guatemala contra México, Chucho, ¿qué va a decir? Obviamente le quiero ganar a México, siendo el mexicano. Porque también es mexicano. Son, obviamente, una persona como Chucho, se dejó querer luego luego y dijo así. Sí, Nathaniel Méndez Llan dijo sí. A Alex Roldán le jugó al gato y al ratón jugaban con mi amor. Pero es el fútbol moderno, no es su culpa de él. La culpa es de Guatemala por no producir futbolistas. ¿Para qué estarle rogando a futbolistas cuando tú puedes agarrar, puedes crear tus propias formas de formar y fomentar talento, jugadores nacionales? No lo hace. Ante eso, más casos a Alex Roldán va a haber 20, 30 más en los próximos 15, 10 años. O sea, son cosas que van a suceder en el fútbol moderno y que están sucediendo en el fútbol moderno. ¿No? Trataremos de conseguir 6 puntos en estas fechas. Obviamente, la encomienda real del Salvador de Cielo como América se ve bastante distante por el tema de lo que está. La realidad del fútbol saboreño que es muy, pero muy precaria. Uno se tiene que animar contra estos rivales porque son buenos países y se dan excelentes duelos, obviamente. De hecho, Alex Roldán le metió gol en su primer partido a Guatemala. Alex Roldán le metió gol y tuvo que celebrarlo, obviamente. Él es salvadoreño también por parte de su mamá. Tiene sangre salvadoreña. ¿Cuál es el problema acá? Esto es más un tipo, a veces sacar las cosas fuera de contexto. En nuestro canal no nos quieren porque dicen que somos muy anti-guatemaltecos, anti-salvadoreños. Pero nunca voy a fomentar el odio a un futbolista. Que lo griten, que lo funen, para nada. Nunca hemos promovido que le miente la madre a Roldán, que le miente la madre a otro. Obviamente, te puede gustar más, te puede gustar menos un futbolista. Pero siempre, pues con el amor y paz, o sea, que se quede siempre en el tema futbolístico. Puedes detestar una selección, está bien, muy bien. No te puede caer bien la selecta, muy bien. Pero atentar o tratar de hacerle un tipo de campaña en contra de un futbolista es inentendible. Porque al final del día este futbolista, Alex Roldán, es guatemalteco. ¡Es chapín! ¡Es un chapín más! Pero a veces, repito, se mezclan las cosas, se tratan de distorsionar la realidad. ¿Para qué? Para crear morbo, para crear likes, vistas. A ver, son futbolistas simplemente. Son personas comunes y corrientes que sienten lo que dicen, que escuchan todas las críticas. Y hay que mantener eso muy conscientes. O sea, tienen los pies sobre la tierra. Es un futbolista que quiere ganar la Guatemala. Que él tiene la prioridad de El Salvador. Repito, Chucho López le pregunto. Chucho, ¿quieres destruir a México? Sí, claro. Y él siendo mexicano, pero él también es guatemalteco. ¿Cuál es el fondo del meollo? ¿Cuál es el problema acá? Natalia Méndez es la que enfrentó a Jamaica con él. Obviamente tiene origen jamaiquiño, pero también tiene sangre guatemalteca. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es realmente la razón por la cual, entre comillas, que la palabra es muy fuerte, odiar a Alex Roldán? ¿Cuál? Simplemente se queda en la cancha. Es algo futbolístico. No hay que rebasar esas barreras tan finitas de lo que es real. Y simplemente una manía inentendible. Y repito, en este mundo, después de una pandemia, cuando pasamos tantas problemáticas humanas, y estar todavía aferrado al pasado por algo que a lo mejor pudo haber sido, un jugador implotante para Guatemala, pero no fue así. Las cosas son como son. Hay que seguir adelante. Y bueno, que ojalá no pase nada y que gane el mejor. Pero repito, lo de Roldán y Guatemala, y la afición, es inentendible. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su like y suscríbanse. Un saludo.